Y que le mandaba rosas de vez en vez Y que lamenta mucho usted haberme dejado Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le causó ya la moría al corazón? ¿Quién es usted?